hola quimiositos aquí estamos en un nuevo directo para mi canal para que va a ser sino igual vamos a empezar con el directo mientras que se está cargando vamos a poner músico música 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 perdón bueno vamos a ponerlo spotify vamos a poner spotify o sea se puede tengo que ver la calidad del vídeo no lo había pensado en realidad es lo que he pensado no os preocupes si no crees que yo pienso que por favor y acepta los términos de servicio y la política de publicidad no sé qué no sé cuánto y no sé cuántas y venga muchas gracias a tomar por su a tomar por culo eso chaval no quiero ver eso y como siempre digo compartir el directo darle a like y comentar lo que queráis subo bien me inicio pero ningún era digno de él sin emperador el mundo no sé qué no sé cuánto no me ha dejado leerlo y ahora vamos nosotros los príncipes saiyajines bueno saiyajines no gamersitos cuesta me acuerdo del antiguo de esto vamos vaya si me acuerdo el antiguo tengo que ser el nuevo hago muy mal vamos muy mal vamos a ponerlo que pone abandona nuestras tierras desalmado desalmado pero como desalmado yo tengo alma alma pero no desalmado no voy desarmado vale si venga no nos importa la historia que sólo he hecho este directo para pasar los niveles y adelantar vídeos como no habéis escuchado lo de adelantar vídeos no lo habéis escuchado borrarlo de vuestra mente fuera de vuestra mente eso de borrar vídeos vale en modo de quitarme trabajo no 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 yo eso para que yo no quiero hacer eso yo para que macho es que es que madre mía macho es que yo para que voy a hacer es borrar vídeos digo borrar el quitarme trabajo con las ganas que tengo de hacer trabajo muy bien todo perfecto todo correcto y yo que me alegro y bueno mientras seguimos ahí que hoy estoy mirando que tal va el directo mientras que estoy jugando yo soy así ¿sabes? yo siempre o juego o hago directos de noche de terror pero tengo que hacer algo para más o si no no hago nada ¿sabes? o hago mucho o no hago nada yo soy así o trabajo mucho o no hago nada no mentira pero o no trabajo bueno o si youtube me dice algo bueno o toca en ir para continuar ¿en serio? madre mía no lo sabía no sabía que le tenía que tocar a ir joder macho y bueno ya que otros youtubers han subido este juego digo porque yo no porque yo un youtuber como yo no subí este juego pues vamos a subirlo y bueno estoy mirando mi canal ¿eh? voy a esperar esperar que voy a ver todo como va ajá vamos a ver aquí vamos a ver también los leaks bueno que ya los tengo aquí pero vamos a ver mejor la calidad del directo y todo o dos corazados muy bien muy bien vamos mejor chicos si veis que no no estoy muy atento es que porque sabéis que estoy haciendo verdad? si no lo sabéis pues como digo en casi todos los directos que estoy mirando my canal ¿sabes? bueno my canal el directo que tal va ¿vale? y para ver los comentarios ¿vale? y ahora vamos a ver el directo propio que espero que se me haya notificado que aquí donde lo voy a mirar no está la cuenta puesta vale sí sí vale sí va bien va bien os escucháis ¿eh? os escucháis lo habéis visto como os escucháis cracks bueno vamos a seguir vamos a ir vamos a jugar los cuarteles permiten entrar tropas y fortalezas el ejército ok entrena balistas por 20 venga puedes entrenar por 20 y por 40 si tú quieres a ver toca para cerrar y bueno somos 32 gamers esto esto va va subiendo el tema de sus suscriptores los recursos de no sé qué no sé cuánto vale muy bien aprovechamos aprovechamos la ocasión para recuperar biletina biletía valentía por el poder espartanos por el poder espartanos que se nos han concedido vamos a explorar muy bien muy bien yo quería atacar tío no voy a explorar el macho a ver vamos a ver qué tal se oye vale 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 se oye bien se oye bien se oye bien vamos si ok si ok venga atacar por esparta selecciona aquí tus euros vale se lo tengo uno voy a seleccionar selecciona aquí el tipo de tropa aquí ven la cantidad de tropa o comenzar batalla nos está haciendo un tutorial y ese tutorial os voy a decir la verdad este juego yo ya he jugado vale y bueno se ve que tampoco quería estar yo ahí super chetado y bien directo bueno pues he comenzado un nuevo y bueno pues para adelantar cosas no en modo nosotros jugando sabéis y a ver y no voy a ser el único youtuber que no suba esto vale que no quiero estar aquí en modo el único youtuber que suba esto no no me molaría el único youtuber que no suba esto y que youtuber lo sube pues no lo sé un youtuber yo cuanta gracia madre mía la gracia en el pecho la tengo a ver a ver soy yo no noventa bajas le hemos hecho chaval somos los putos vamos victoria hoy que tengo que dar aquí le damos le damos vamos sabéis por qué hoy hay más gente viendo el directo porque lo he dicho en instagram si le digo en instagram pues se une más gente macho que así y comentar en los comentarios hombre no posible en otro sitio es que eres muy bonito super dotado macho venga decid en los comentarios que que si queréis otro tipo de juego seguimos con este adelantamos rápido seguimos haciendo el tutorial o lo pasamos o cualquier cosa escribe un nombre un nombre como nos llamamos a ver decid en los comentarios como queréis que nos llamemos estoy viendo los comentarios a ver como queréis que nos llamemos vale vale va todo bien todo correcto ay bueno todo bien y todo correcto genial como os vuelvo a decir escribir en los comentarios porque si pongo yo el nombre y voy a poner taenguin si vosotros queréis un nombre mejor así mejor no para vosotros supongo no sé decirme en los comentarios en los comentarios que nombre queréis a ver vamos a ver pues bueno si no me escribís en los comentarios pues lo pongo yo venga vamos esto en realidad si fuese un directo como debe tener al menos tres letras números o espacios en serio si tiene espacios no no me jodas que lo he borrado madre mía que mala suerte tengo macho joder ufff vamos a poner un número 1 listo confirmar ya está como os digo darle like compartir este directo y suscribiros para no perderos ningún vídeo y darle a la campanita vale sigamos con el directo coger que si le hemos metido una paliza para que necesitamos ahora vallas solo 6 kills nos ha hecho y nosotros le hemos hecho 90 kills es que mas pro que nosotros nadie macho a ver aserrador vamos a construir un aserrador para conseguir madera y bueno vamos a ir a curar a personitas personitas cura vamos a dar la cura tenemos la cura de todo tenemos la cura de la libertad tenemos la cura de la venganza tenemos la cura de todo y y a mas y menos de mi tonteria también tenemos también tenemos no digo yo que no ajá enhorabuena pues yo también yo también recibe una enhorabuena porque si porque me da la gana porque yo soy feliz así con una enhorabuena a ver el directo es que hay que comprobarlo todo vale 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 va bien todo flow va a todo flow venga vamos a seguir viendo oh aquí no hay que hacer nada verdad no a ver vamos a coger cositas por aquí coger Pero como subimos de nivel tan rápido Empezar Misión VIP Es que nosotros somos VIPs Y hacer VIPs VIPs Pues eso, es lo que nos dan Eso Yo somos VIPs Voy a dejar de hacer Juntería Venga, vamos a Construir una cantera Muy bien, muy bien Me dice una cantera y yo pongo una mina Si quieres lo hago más fuerte A construir una cantera Porque No voy a construir una mina Digo yo Si me dicen cantera no voy a construir mina Y bueno Construye minas nivel 1 Que gracia está la cosa Que graciosa no Que graciosa está la cosa Vaya juego Vaya juego Que me he instalado Esto va a hacer este Madre mía Madre mía Madre mía Ay dios Este juego Uff Como que te pone aquí Un modo Tengo que hablar un poco No sé por qué No sé por qué A mí sí A mí me pone un poco mal De hecho Te va diciendo todo Tío Yo por qué quiero saberlo todo Ya sé que tengo que construir cosas ¿Sabes? Ya sé Déjame en paz con mi vida Déjame hacer lo que yo quiera Pero no Este juego es lo contrario ¿Sabes? Bueno Vamos así Es que mejor en la granja Pone No No ¿Qué hago? ¿Qué hago? Madre mía Me estoy poniendo Me estoy poniendo Me estoy poniendo algo ¿El qué? Furioso No Me estoy poniendo Hacer un directo Para todos vosotros Ahí De regalo ¡Pum! No se puede hacer más el tonto macho Vamos Vamos a seguir Darle like Y compartir el directo Y comentar lo que quieras Como siempre digo Vamos a seguir Darle like Y compartir el directo Y comentar lo que quieras Hasta a mí y yo Antiguo Porque Antiguo de segundos ¿Sabes? Pues Os lo dice Os lo dice Así Gratuito Porque ha querido Que madre mía Macho Tenéis que compartir el directo Y darle like Si no le dais a like Y no compartís el directo Y no os suscribís No os notificáis los vídeos Y no os suscribís Y no le dais a la campanita Pues ya No sé qué estáis haciendo Que le tenéis que ir a la campanita Y suscribiros Porque si no Nos notificaran los vídeos Y si no os notifican los vídeos Pues Como quieran Y bueno Sí, 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 sí Sigue todo lo que tú digas Campeón Crack Mañana Fiel de Tifón Ameguan Vamos ¿Soy yo? Mi ejército está cayendo en picado Está cayendo en picado ¿Verdad? Está cayendo en picado Esto no me gusta No me gusta nada No sé ¿Qué coño? ¿Por qué escucho ruido? No sé de qué sea A mí No sé No sé No sé qué sea el perro No sé de qué sea Bueno Vamos a seguir ¿Por qué? No sé de qué sea el perro No sé si no 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 Más video reacciones A este canal Pues no lo sé La verdad ¿Qué quieres que te diga? Pues no lo sé Porque no subo más Sigamos Con el My droid Todo De los Narway Sof Y vamos A ver Ojo Vamos Atacar No Porque tenemos que curar Y que no voy a atacar Leña Es que Es que Madre mía Me pone de mala leche 200 piedras ¿Y yo para qué quiero 200 piedras ahora? ¿Pero yo para qué quiero esto? Tío Pero Pero Me cago Me cago Me cago Me cago Me cago No me cago Lo veis Ahí como se escucha Todo ¿Eh? El y esto Se me ha bugeado No jodas El juego Oh no Que tengo que usar esta piedra No Que se me ha bugeado el directo Tío No el directo no Se me ha bugeado el juego Creo Solo el juego A ver Si si El juego se me ha bugeado solo Pero que coño macho No no El juego no El móvil No el móvil no Porque si no Que no se va No voy a ir muy Yo flipo tío Es que yo flipo macho Me ha estado un 10 tío A tomar por culo esto Tío Es que sí Un directo Hago un directo Justamente Justamente ¿A quién le pasa esto solo? A mí A mí solo Me pasa esto Me lo como Enterito Me cago en Satanás Esto no se gira ahora Pero por qué no va No va tío Esto no va Es que esto no va No me lo creo tío No es que no me lo creo macho No me lo creo Pero como que no va Pero por qué no va ¿Esto? Tío no es que no me lo creo macho No me lo creo Pero como que no va Es que no va tío Es que no va tío Es que no va Es que no va tío Es que no va Pues se va a quedar en 21 minutos Chaval Chicos ponedme en los comentarios Si queréis otro directo Y lo haga De Free Fire Porque es lo que es mejor Que me va por ahora Es que no entiendo No entiendo Es que no entiendo tío Me voy a quedar afónico Voy a hacer un directo De Free Fire Esto se va Bueno esto se va a quedar En el canal No lo voy a borrar Una cosa que no borro Un directo Más que lo voy a borrar Y bueno Bueno esto se va a quedar En el canal Y bueno Ahora si se va a quedar esto Lo siento mucho Por lo que ha pasado ahora Vuelvo ahora En unos minutos Porque voy a beber agua Y hacer cosas un poquito Y ahora vuelvo para el otro directo Es que no me lo creo macho Si va ahora No me voy Pero es que no va No me lo creo tío Es que no me lo creo macho Y bueno Ponerme en los comentarios Si queréis que haga Una serie Una serie Pero en directo Que esa serie No lo pueda grabar en vídeo No Tenga que ser en directo ¿Vale? Y si me lo pedís Y votáis este directo Muy buenamente Sé que ahora es un directo Ya sé que cuando vaya pasando el tiempo Le iréis dando like Y comentaréis Y bueno chicos Hasta aquí este directo Ahora voy a por el próximo Porque No entiendo nada No entiendo nada Y es que me estoy poniendo De una mala leche Porque no entiendo nada Se me fastidia el directo Porque si Bueno el directo no El juego macho Es que yo flipo Bueno Si sabéis arreglar esto Ponerlo Si no Me voy Chicos Bueno Chicos Espero que os haya gustado este directo Me voy a ir Voy a hacer otro directo Y volvemos cracks